La Pasarela Ciervo. Transmisiones en vivo y servicio al cliente. Lo dices como si fuera de cultura general, pero nunca lo habíamos escuchado. ¿Cómo no? Es la pasarela. Es que este año es bisiesto. Cada cuatro años se organiza un festival donde los mejores ciervos se reúnen y desfilan. ¿Qué son, modelos o qué? En pocas palabras podría decirse que es como un certamen de ciervos. ¿Como un concurso de belleza? Es un evento único donde se elige al mejor ciervo de todo el... Bueno, pues haz lo que se te pegue la gana. Supongo que debo apoyar tu decisión. ¿No quieres salir en la pasarela? ¿Qué? Pero si acabas de decir que es un concurso de ciervos, ¿cómo voy a participar yo? Por si no sabes leer japonés, dice que para participar el ciervo debe ir acompañado de su dueño. ¿Y yo desde cuándo soy tu... El Blue Ciervo. Que a mí será mi culpa por guardar una ilusión. Jugaste conmigo, ciervo herido, mboy, señorita mafiosa. ¡No jugué contigo! ¡Ya te dije que no me llames así! Lo siento, ya le dijimos a la profesora Okai que participarás. Y ya te inscribimos en el concurso. ¿Cómo se les ocurre? ¡La jefa del club soy yo! ¡Porque hicieron todo sin mi permiso! Culpables ABC. ¿Qué acaso no te emociona cu... Primer lugar, estudiante perfecta. Se elevaría por los cielos. Entonces, podrías remodelar y decorar el club como siempre has querido. Candelabro, ventana, sofá, hasta una ca... Tú debes caminar por el lado derecho y yo entro por el lado izquierdo. Hay que recorrer la pasarela y llegar hasta donde están los jueces. ¿Sí, me entendiste? Por supuesto. Tú llegarás primero con los jueces y después me llamarás para que te alcance. Vas a gritar, ven, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? ¿Qué, hermana? ¿Acaso no quieres ganar? Recuerden que tienen que impresionar a los jueces. Ay, no tengo. ¿Shikanoko? Ven aquí. ¡Ay, no! ¡Me metiste en la cara! ¡No creas que con eso no verás al jurado y a los ciervos! ¿A quién? Te voy a mostrar la forma correcta. Observa bien cómo lo hace un profesional. ¡Sí, mi sensei! ¿Crees que se comprometerá tan fácilmente? Pues ya se volvió una mafiosa una vez solo por su obsesión con un manga. ¡Eso, Koshitan! ¡Mucho, Koshitan! ¡Sí, que sí! Los ganadores de la pasarela ciervo fueron Zunoya y el señor Tanabe de la tienda de galletas para cier... ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Hola, cómo están! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¿Están transmitiendo en vivo por internet? A partir de hoy les compartiremos las actividades del Club de Ciervos a través de MyTube. Por favor, no olviden darle like y suscribirse. Bien, todo está saliendo perfecto. ¿Pero qué? ¡Está llegando mucha gente! ¿En serio esto les interesa? Muchas gracias a todos. Primero, quiero que una compañera del Club y yo nos presentemos con todos ustedes. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Yo? Solo refuerzo la amistad. ¿Y por qué ahora? ¿Qué estás haciendo? Me llamo Nokotan y soy un ciervo. ¡No hagas eso! ¡Ahí tienes tu tronco para pulir tus astas! ¡No te frutes como los gatos! Es que mis astas me están picando de más. ¡Qué linda! ¡Cuánta paz! ¡¿Qué les pasa?! La ira de la jefa me da paz. ¡Va a explotar! ¿Cómo es posible que siempre me quite el protagonismo? ¡No voy a permitir que sigas! ¿Y ahora? ¿Están más largas? Bueno, como les estaba diciendo, tenemos diferentes actividades. Cepillamos a los ciervos y también les damos de comer galletas. No es normal que sus astas estén así. Claro, es otra de sus ilusiones. Como sea, no importa. ¡Estamos en vivo! ¿Les gustaría una pequeña demostración de cómo alimentamos a... ¡Están más grandes! ¿A qué te refieres con eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen provecho! ¡Las astas se volvieron serpientes! ¡Ah! 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 ¡Las galletas les dieron poderes! Esta transmisión se volvió un caos. No solo... Lo siento, pero no me dejas opción. ¡Ahí voy! Soy la única que puede detenerte. ¡Ah! 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 ¡Niam! ¡Niam! ¿Qué demonios fue eso? Hermana, qué excitante. ¡Ah! 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 Si gusta, puedo tomarle una fotografía. Muy buen provecho. ¿Qué hizo? Gracias por la co... Acabo de fallar como balista. ¿No te lo estás tomando demasiado a pecho? No debes preocuparte porque todo sea perfecto. Incluso cuando te esfuerces y aún así falles. Recuerda que para lograr el mejor servicio al cliente, tienes que tratar a todos los clientes como individuos. Aunque es la opinión de un simple ciervo. Muchas gracias. ¡Esperen, por favor! La próxima vez, tendré muchas galletas para ciervo listas para ofrecerle. Voy a estar esperando con ansia su próxima vez. Chitán, confundida por el súbito comportamiento de ambos, decidió ignorar la rareza de la situación.